Viento Viento Dime dónde se fue el tiempo Creo que llegó el momento de ya no mirar atrás Si una puerta se cerró, una nueva se abrirá Si es una cuestión de fe, el milagro ha de llegar Siento Y te juro que lo intento Pero hay cosas que no entiendo y me quedé sin preguntar En honor a la verdad Yo no sé lo que pasó Si tan solo hay que creer, sé que todo irá mejor Y me quedaré en silencio Y me abrazaré a la eternidad Y me curarás por dentro Solo tengo tiempo y libertad No hay mejor canción que la verdad Si es una cuestión de fe Es una cuestión de amor Si no existe otra razón Que vivir en libertad Es allí en tu corazón ¿Dónde me voy a encontrar? No, 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 no Oh, loco y un poco confundido El corazón herido y un sueño que remontar El corazón herido y un sueño que remontar